Los residentes de un conjunto residencial del barrio J. Vargas fueron víctimas de la delincuencia. Aseguran que los ladrones asaltaron tres apartamentos en una misma semana. ¿Cómo avanza la investigación? Daniel. Según pudimos conocer, las autoridades ya avanzan con la recolección de los elementos materiales probatorios para esclarecer qué fue lo que ocurrió en este conjunto residencial en la semana de Navidad. Pues en estos días, tres robos se registraron en la misma torre, afectando a tres familias, con una cifra que supera los 50 millones de pesos en pérdidas. Se llevaron los ahorros de mi niña, se llevaron las joyas, los dólares, el dinero y lo que se pudieron llevar en los bolsillos. No fue ni uno, ni dos, sino tres los robos que habrían sufrido los residentes de un conjunto en el barrio J. Vargas, en la localidad de Barrios Unidos. Delincuentes solo se llevaron el dinero en efectivo y algunas joyas. Y encuentro la puerta de mi apartamento abierta, con los tacos abajo, las perillas del agua cerradas. Llamo a mis vecinos en vista de la situación, de ver que hurtaron mi apartamento, ingreso al apartamento, se llevaron las joyas, se llevaron el dinero, la administración no nos ha apoyado en absolutamente nada. La preocupación aumenta, pues en la misma torre se registraron estos tres hechos en menos de una semana. Encontrando la puerta cerrada, pero únicamente con cerrada y sin seguro, sin ninguna clase de seguros. Sigo al fondo del apartamento, encuentro los clóceres abiertos, tenía una plata que del carro que había vendido, se la llevaron. Se llevaron una plata de mi señora que estaba en otra parte, todas las joyas, las argollas de matrimonio. En cifras, según la Secretaría de Seguridad del Hurto a Viviendas, fue uno de los delitos que aumentó en el año 2023 con 6.015 robos. Aumento en comparación al periodo entre enero y octubre del 2022, cuando se evidenciaron 5.867. Solo en Barrios Unidos se presentaron 198 el año pasado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.